La propuesta es una feria de libros usados que organiza Biblioteca Tolkechen. Nosotros hacemos el expurgo anual, que es el descarte de todo el material que nosotros no utilizamos o no nos sirve dentro de lo que es nuestra colección de libros, de la selección de libros. Así que realizamos una feria que ya hemos hecho otras veces en el playón de la Anónima de ahí del barrio Badén o de la avenida Holdich, que es nuestro sector. Un sector cercano a varios barrios, donde todos se podrán acercar. ¿Hay libros para todas las edades también? Sí, hay poco y casi nada infantil. Hay mucho de historia, enciclopedias, novelas muchísimas. Así que al que le gusta leer la literatura, ahí va a tener la oportunidad. Van a ser precios muy accesibles porque es una cuestión más que nada de poder juntar un manguito, pero de poder liberar libros, que en otras ocasiones hemos hecho liberación, la suelta de libros. Bueno, y esta oportunidad necesitamos recuperar algo. La verdad que compartir un libro es, y aunque ahora se dice, no, que el libro está perdido, y todas esas cuestiones, para mí es mentira porque las editoriales siguen armando. Y leer el papel no es lo mismo que la computadora, yo no sé si es por edad o qué, pero la verdad que para los pibes también es otra cosa leer en papel. Y tiene así como un placer que no te da en la compu. Repetimos el lugar, el día y el horario. En el playón de la anónima de Avenida Holdich, el sábado 9, de 10 de la mañana a 18 horas.